Haz aquello que consideres correcto, sin esperar que otros te vean hacerlo. El resultado será un trabajo honesto y sincero. En el Banco Popular, apoyamos a los trabajadores que siempre buscan ser mejores. Permítanos apoyar su proyecto. Ingrese a Teletica.com y conviértase en uno de los cinco ganadores de una cuenta de ahorros con 100.000 colones cada una. Hoy celebramos el Día de las Personas Trabajadoras. Banco Popular. Seguimos trabajando.